Es un castigo y dulce la miel, cuando tus ojos me hacen caer en la trampa, esa mirada. Tienes ibas, no puedo escapar, inevitable el fraude de estar en tu cielo, solo un momento. Voy como un cielo y del sol, incendiarme con el calor, a tus besos me prestan para vivir. Bueno, lo que más me molesta de todo esto es que la enana esta que está acá al lado mío, los discos vienen acá y ella se los agarra, se los lleva acá. Este disco, este disco me gustaría regalar solo a la gente que está mandando mensajes. La soñé, La Noche de Salta, Amor Mío, Solo Pienso en Tía, Mi Amor, Mujer, Te Recuerdo, Nada. Qué bueno que están, 15 canciones tienen. Gracias a la vida, qué lindo, ¿no? Así que este disco es mío. Bueno, está bien, está bien, te lo regalo. Pero yo voy a pedir un fuerte aplauso porque yo los prefiero en vivo y en directo a mis amigos de Canto Cuarto. ¡Fuerte la paz! Canto Cuarto, Canto Cuarto. ¡Qué emoción, loco! Es que es la emoción, la verdad, es la verdad. Che, bueno, acá mi querido amigo Juan, él hace hip hop. Fuerte el aplauso para él, porque ahí presentando a cada uno de la banda. El aplauso, dije, para el gringo, che, fuerte el aplauso. ¡Bien! ¿Vieron qué hay gente? Iván, él vendría a ser el fachero, él vendría a ser el galán, ¿no es cierto? Él es el modelo. El que carga el foco. Fuerte el aplauso para Iván, le demos la bienvenida a Iván. ¡Hola, Iván! Malumita. Maluma. Malumita. Mini Malumita. Vamos a presentar al señor de la guitarra, él sería un caballero, nada más y nada menos, así como se lo ve. Él es el semblante de un caballero. Rodrigo, señores, fuerte el aplauso para Rodrigo. Fuerte el aplauso. Y bueno, ahí viene la parte intelectual. Voy a pedirle un fuerte aplauso para mí, Facu, señoras y señores, Facundo de Canto 4. Hola, díganle hola a esta, porque después si no... Hola, chicos. Después se pone insoportable, señora Salud. Un disco para el sorteo. Pasa que no paro de decir que él cada vez que viene el hombre se pone celosa. ¿No ves que ya me cambió de lugar? De repente ya estoy acá, digamos. Vení, andá, andá, párate allá si querés. De repente él quiere el disco, ya lo tiene, ¿me entendés? No me lo han dado a mí todavía el disco, así que queda... El problema es tuyo. Che, pará, pero dijo claramente, dijo el gringo que... Es mío ya, pero yo lo voy a sortear. Che, Chango, he visto la ciudad empapelada, he visto la ciudad empapelada con esta foto. ¿Sí? Con Poncho. ¿Qué tal el disco? Sí, exactamente necesitamos un préstamo para pagar todo eso ahora, porque quedamos arruinadísimos. Bueno, ahora todos vamos a hacerle la gamba. Les vamos a hacer la gamba y vamos a estar con ustedes. Así nos cuentan un poquito cuándo... ¿Tenían una guitarra para vender o algo? ¿Pueden colaborar con una guitarra para vender? Ah, sí, han devuelto las guitarras. Tomá, andá, deja de llorar. Andá, mamita, andá, deja de llorar. Tomá, tomá, tomá. Che, bueno, cuéntenos un poquito de Poncho. ¿Dónde van a estar? Bueno, sí, la ciudad empapelada, sí, con la ficha de Canto 4, es para invitar a toda la gente al 29 de octubre al Teatro del Huerto, donde vamos a estar presentando. Sí, pará, pará, ustedes lo hacen a hablar gringo porque él cree que es el más lindo. Sí, claro. ¿Cómo es la historia? Le están diciendo que acerca, digamos, cuento, digamos. Claro. Suya es que menos habla siempre. Siempre con el público, con los invitados masculinos, se pone así por entendible razón que estaba explicando el rato. Ah, ah. Vos hablás tranquilo que yo y las chicas estamos felices. Los lunes de los fútbol lo vamos a hablar bien clarito. Escuchame una cosa. Siempre yo traigo a amigos varones para presentar. Son solteras, todas las que están acá son solteras. Imagínate, parece que no las aguanta nadie. Y acá están todas, mirá, despechadas. No voy a emitir comentarios. Bueno, ¿y qué más me decía Gringo? No, bueno, que contaba que el 29 de octubre vamos a estar cantando ahí en el Teatro del Huerto. Las entradas ya están en venta en, ¿cómo se llama? Por la autoentrada.com o por el puesto que está en el shopping y en la boletería del teatro. Ok. Así que bueno, están todos invitados. Un poquito de lado. Paco, para, para. Para yo quiero preguntar, Paco, ¿cómo viene la gira de este disco? ¿Ya están armando todo eso? Súper lindo. Nosotros ahora el 22 cantamos en Córdoba, hacemos la presentación. Cantamos acá el 29, el 11 en Formosa, el 2 en Chaco, el 13 en Santa Cruz, en Pico Truncado. Y el 25 en la trastienda Samsung en Buenos Aires. Ahí presentamos el disco. ¿25 de noviembre? Sí, sí, sí. Y eso por ahora, las presentaciones del disco, porque ya viene el verano y los festivales, así que las presentaciones en las otras provincias seguramente van a ser para del año que viene. Che, viste que siempre los proveedores de los pasillos se comenta, viste, cuando un disco se está cocinando, se está cocinando. Y bueno, siempre los comentarios venían buenísimos. Así que, no sé, ¿les gustaría cantar algo de la canción que tienen de corte en el disco? Sí, vamos a cantar un poquito. Le digo, ¿no? Si quieren, si no... Si no, va a ver. Pedile vos, pará, pedile vos. A ver, pará, hagamos, a ver. Adelante, muchachos. No, 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 no. Pedile, gringo, ¿me cantás? ¿Te das cuenta que hasta me quiere digitar lo que... A ver, haceme caso, decirle, gringo, ¿me cantás una canción? Chico de Canto 4, ¿no cantan una canción? Bueno. Vamos a cantar una canción que es la que abre el disco, nuestro corte de difusión, se llama La Sonier, que es de Daniel Cuevas y Hugo Ruiz. Así que es una canción muy linda. Chile, viene pegando, ¿no? Su Huguito se ha sumado a la camadita de la... Viene Huguito, ¿eh? La onda de engordar la billetera con el cabuchis. Cabuchis. Saludos. Saludos. No volví a decir su nombre nunca desde que se fue. Sumergida en la distancia fría de un amanecer. Se llevó la luz de mi alma y todo lo que pudo ser. Pero anoche como cada noche la soñé. Yo bro la caricia de su desnudez. Ni me viene a ver la luna lejos de su piel. Despierto en esta indecisión de no poder decir adiós. Pero anoche como cada noche la soñé Ella sabe que la quiero y que no la voy a olvidar Que no hay día que no pueda imaginar Hace tiempo ya le di mi corazón Pero anoche como cada noche la soñé Ella sabe que la quiero y que no la voy a olvidar Que no hay día que no pueda imaginar Hace tiempo ya le di mi corazón Pero anoche como cada noche la soñé Ella sabe que la quiero y que no la voy a olvidar Que no hay día que no pueda imaginar Hace tiempo ya le di mi corazón Pero anoche como cada noche la soñé Conmigo Conmigo Pero anoche como cada noche la soñé Fuerte el aplauso Chango, la verdad que impresionante Para todas las mamás que están ahí atrás de la pantalla No me pierdo, no me pierdo el 29 de octubre en el Teatro del Huerto Me voy a escuchar todas las canciones, la verdad que están cantando de la gran P Así que los felicito En las redes sociales donde los podemos encontrar En el Canto 4 Oficial En todas Facebook, Twitter, Instagram En Youtube también Ya a partir de hoy está medio disco subido en Youtube Ya está en todas las plataformas de streaming El disco entero Spotify, Google Play, iTunes, todo eso Así que la verdad que la pasamos muy bien Repetimos la fecha 29 de octubre acá en el Teatro del Huerto Felicidades chicos, muchas gracias Mientras ustedes se la llevan a mi querida compañera Llévensela, por favor, llévensela Vamos a pedir una canción de otro grande De acá de Salta De una canción maravillosa Vamos a recomendarte De eso se trata Videoclip de Jorge Rojas Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse Habiendo besos Que a nadie llegan Si por dentro está el desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada En cada madre